¿Tú por qué te indignas tanto, David? Si haces la misma mierda. Valle fuera de que yo fuera exagerado. La hipoptera. La hipoptera, mira. Ay, que asco esta gente. ¿Con cuál es el propósito de jugar así? Qué maricada. Me encuentro al hijo de puta hacker. ¿Qué loguito tiene? ¿Saben qué es lo peor de todo, marica? ¿Saben qué es lo peor de todo, marica? Que ese perro hasta ahora tiene 52 victorias. Pues hace poquito activo eso. Exacto. 4.4 de ratio, güey. Pues maricas, que ese es mucho, güey. Mira, en el Battle Royale. Kydi de 4.38. En los últimos 7 días. Headshot. Porcentaje 44.16. Y 8.56, güey. De ratio. Qué asco, güey. Qué puto asco. Y Joker, güey. Y Joker, güey. ¿Se llamaba Norward? No. ¿Norward? No. No. Uno era Killer Wolf. El otro es Stanford 89. Este Stanford no lo he encontrado tampoco. Ni el Stanford ni el hacker. Es el primero. Es el principio. Sí. Y el otro era Chaos Porc. Y ese Stanford ya lo tenía. Pues qué asco, güey. Bloqueado. Pero supone que eso notifica, ¿no? Cuando uno entra con gente bloqueada. Puede, marica, que en alguna partida nosotros hayamos dado en aceptar. Sí. O, a excepción de que estén haciendo, así estén bloqueados, güey. Con algún tipo de hack o algo, güey. O sea, no se estén metiendo a partidas así. Bueno, nada más. Este man Joker no había aparecido Ya en un De este De Tyson Es un puertorriqueño gordito Ah, mexicano gordito Pues si usted dice Cuba Países cercanos No, no creo No creo que sea el mismo Dice que países cercanos, solo por eso lo va a crucificar Pero si lo quiero buscar Lo transmití en Facebook Gaming De hecho lo vi en directo Y así transmitiendo con hacks y todo Que bueno, rea Ah, me encontré Si me escuchas tampoco Ahí que están todos pegaditos Bueno, todos cerca No, 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 no Fail, fail No, no encuentro ni un hijo de puta Hacker Estaba a la izquierda Que su hijo de puta Porque los Tenían los El Cuba Y ese hijo de puta Lo tenía como en la mitad Y ese hijo de puta Que era como abajo Pero contame Como en la mitad Ni hay Los principales De aquí A ver Te digo Que ellos Porc Tienen Nivel 158 Y el Klantak Es Waka Con doble Waka Waka A El mira mira ya 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 no creo que de arriba parece que que cosa es es una calavera con cruces con esta progresión de aparecer es prestigio 4 oye tienen esas cuantas nuevas porque acaban de comprar esa mierda y ademas esa grau ya estaba en damasca como no y tenia la lc10 de diamante tambien mierda y prestigio 4 marica nadie ni siquiera jordan en prestigio 4 sacó algo de diamante si para el andar es que ese cual no le he metido entonces no se cuando se demore uno en prestigios para subir eso bueno tiremos nosotras dale ya casi caigo es de riberse como para cambiar el ambiente ahorita otros tiros qué fastidio mínimo por partida nos vamos a encontrar algún cheto y habrán varios no vamos a jugar no hay un refectivo en digamos que no lo lleva a esa exagerada o sea que se pegará el cuerpo de otros pero si se notaba bueno porque literalmente a josé y a mi marica nos mató justo cuando estamos atravesando por un árbol web de visión estaba en un árbol y nos mató web por favor a procesar si lo pega la cabeza lo mismo no hay alguien que mató ahí arriba del edificio no ¡Suscríbete al canal! 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 Me jodan Están abajo del topper, van a subir No me marco donde estaban los otros Tenemos un sniper atrás ¿Atrás? ¿Dónde? Eh, no sé, por acá, no sé ¿Para qué placas? 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 Yo te puedo rotar todas las balas de RIP Sabemos, sabemos Acá, pillón de... ¡Arca! 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 Directo de torre de agua azul Al fondo, al fondo de gente Muchachos, al fondo de gente ¿Tiene un gran de la torre? Sí, sí, sí ¡Arca! 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 ¿A ti otra vez? ¿Ajá? Eran dos Al fondo, al fondo de gente Míralo, al fondo de gente Se dio una caer en el aura monachos Ahí se me logra a vender ¿Quienes placas, Davey? Mira mi corazón La gente que lo tiene, lo tienen Vamos otra vez Los tienen traskeados de otro lado De por acá abajo Chachas ahí, tenemos gente ahí atrás ¿Verdos? Si, si, si Vamos, pechamos en la mitad Pechamos en tu mente, me está yendo Vamos, 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 peleamos Jordano, ayúme atrás ¿Ustedes después pueden adelante? A uno Yo gente acá Uno de estos Carro se me bajó, güey Ahí volvió No, creo que No No, entonces Ven, ayúdenme más allá, pero porque es que no sé Sí ¿Dónde los tienes muchachos? Ahí casi te cae, pero Vaya Ajá, ajá Ahí está, ahí está Vaya uno, vaya uno Está aquí uno, aquí hay uno No, ninguno tiene placas ¿Entendés? No No No, no No, no No, no No, ninguno tiene placas Entendés No Joder ¿Está quedando? ¿Está quedando un Monitor abajo? Sí Hay uno acá arriba ¿Dónde estás tú? No hay nada ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Toma! ¡No hay nada! ¡Mira! 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 Te roto a mi hijo de puta ¿Cae uno? ¡No! ¡Shh! Perros, tengo que ir atrás ¿Me ha marido? Creo que se van a subir, creo que se van a subir, no sé Me salen por acá, me salen por acá Me salen aquí abajo 13 Un tiro de línea Están cañando en caja ¿Están cañando en caja? ¿Dónde? ¿Dónde? El que robaba al caballo, ¿verdad? Eso sí ¡Ay, marica! Me caí, severo, idiotazo Súbete, por este lado y tiro de línea, güey Por este lado Marcalta, I'm going Eh... Corazón mío, ¿tienes balas de sniper? No, David, no Cero No, Cero No, 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 no No, No, no No, no, no No, no Oh, No, No No, no, no Me sale a este sniper aquí abajo En azul Corazón, ¿U? No, 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 no Sí Nos, no, no No, no No, no No, no No No, 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 no. No, no David ¡Ah! ¡Pachita! ¡Marci! ¡Marci! Estoy, estoy safe ¡Puran! ¡Puran! ¡Otra sin casa! ¡Otra sin casa! Tienes un... ¡No! 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 No... No... Mira, llegaron todos... Todos llegaron de ruedas ahora Buena, 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 papi, muertos, muertos La otra, buena, 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 perros ¿Neymar? ¿se muere? ¿Los mataron por él? Sí, ¿cómo que? Perros, ¿no tienen... plaquitas? Sí, mira, ya flaca Yo tengo... Vamos Y te volteas, te volteas, te volteas Y te volteas, te la... Gente, abajo Te hace muy bien Se suena a cerrar un asco ahí Sí, sí, no te... Ah, espérate ¡Entermen, ahí entra en el pavio! ¡Entermen, ahí entra en el pavio! ¡Por la... por la... ¡Azá! Ahí, yo descubrí la pared ¡Cáganme la pared! ¡Cáganme la pared! Chicos, ya tenemos las energías ¿Le haces un ataque? Tenemos a Jordan Agenda acá Agenda acá Y a espalda Subenció otra vez, ¿no? Obstruyó entradas Coran ahí, cierre derecha, cierre derecha Vamos para acá Cuidado a la derecha, a la derecha, a la derecha Uy, porro Mira, down, 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 que sea otro Buena papi La bullfrog es una belleza, perro Es perro Marqueles, un momento La bullfrog es una mierda No es valla, pero es verdad Es verdad, es verdad No, marita, mira Esto es una bala que no sabe Para la credición que tiene, pega mucho hitmarker antes de matarte Con mis ataque, créeme que vas a más racistas Ay, ay, sí, sí La bullfrog es una vez Quinaész La caneca me hubo tona